La neuromodulación es un área que tiene algunos años ya juntando evidencia, en la cual mediante estímulos eléctricos o magnéticos se pretende cambiar algún funcionamiento de la, se podría decir de la circuitería neuronal. La estimulación galvánica vestibular pues se empezó a trabajar como un estímulo para alterar la postura, para recuperar el balance. También hay muchas modalidades de este tipo de estimulación, se ha trabajado en Parkinson, en accidente vascular cerebral y en otras patologías. Y ahora estamos explorando también la cuestión autonómica, debido a que vimos que el estímulo galvánico producía una respuesta no esperada en la frecuencia cardíaca y su variabilidad. Empezamos a notar que los individuos, además del movimiento o la sensación de desplazamiento que tenían, de alguna manera fuera de lo normal. Mi interés pues es ver si se puede inducir en una actividad simpática basal, pues por cuestiones de alguna enfermedad que acelera la frecuencia cardíaca si es posible disminuirla de manera duradera con el estímulo galvánico. En bioingeniería médica pues les diría que es una licenciatura, una disciplina muy interesante, muy bonita, muy completa, porque combina los conocimientos de biología, fisiología, de anatomía, todo lo que tiene que ver tanto con el ser humano como con la biología en general. Continúen desarrollando sus talentos sin importar que sean o a dónde los lleven.